Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas en otro, abriendo perfumes y primeras impresiones de la compañía Violeta Cosméticos. Si quieren saber qué opinó de este perfumito de la compañía Violeta Midnight Affair, quédense viendo, dejen su like, comenten sus experiencias con este perfumito y por supuesto pueden suscribirse al canal si aún no lo hicieron para que el canal pueda crecer, para que sean más en esta familia perfumística y también para que estos videos puedan aparecer en las sugerencias de sus listas de reproducción y cuando tengan un ratito pueden buscarse su mate, su café o cuando digan quiero tener una pausa y la verdad quiero conectarme con gente que le gustan los perfumes, quiero escuchar un poquitito sobre perfumes y distraerme mientras me tomo un mate y me distiendo por supuesto pueden hacerlo, así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, les cuento que este perfumito es un lanzamiento de la compañía Violeta que lo adquirí recientemente es un perfume, un lanzamiento nuevo de la compañía, creo que salió en esta campaña, no en la anterior pertenece a la familia de perfumes Body Love que en realidad la compañía comenzó teniéndolos como una línea de Body Splash muy al estilo de lo que son las fragancias de Victoria's Secret, son Body Splash que intentan tener ese aroma muy frutal, muy jovial, bastante chic por decir de alguna manera y de algunos de esos Body Splash, Violeta tuvo la genial idea de sacarlos en versión O de Toilette miren que linda la presentación, yo tengo otro de la familia también Body Love que es el Forever Sexy que es su hermanito y en próxima campaña voy a comprar el otro hermanito que es Sensual Red todos son de la línea Body Love y además la línea Body Love tiene dos fragancias más que aún no han salido en versión O de Toilette, esperemos que salgan siempre digo cuando tenemos una rica colonia o una compañía digo ¿por qué no lo hacen en versión O de Toilette o de Parfum? así que bueno vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, sacárselo fan, es el momento que más amamos el momento de develar el misterio, sobre todo muy lindas las botellas, las cajas, bueno y las botellas también de Violeta Cosméticos, me encanta que ellos manejan estas texturas mate, que es decir como sin brillo lo cual creo que les da un toque de calidad muy lindo, me gusta que conservan esta suerte de diseño ven que el otro era con un color rojo y verde y este es Violeta y Celeste si las cajitas son de un cartón muy lindo también, fíjense que se toman el detalle de tintarlas adentro no es solo una caja, decimos ah bueno ya está, total es económico y listo y aquí está el perfumito con nosotros, de la línea Body Love, Midnight Affair o de Toilette si es una presentación, vamos a dejar su cajita por acá, es una presentación que si puede ser algo básica a comparación de otras presentaciones de Violeta, esto de aquí adelante es una pegatina y atrás tiene otra pegatina y contrastan y generan ese efecto lo lindo es que tiene la descripción en la propia botella, lo cual es muy extraño dice la descripción libre e impulsiva, esta fragancia tiene un corazón poderoso como el amor a primera vista sus notas de, o sea las notas están en la botella, lo cual es buenísimo naranja, ciclamen, jazmín, muget, ylang ylang y palo de rosa con acordes de almizcle maderas y sándalo le contagian una energía irresistible cuando las lleves sobre la piel sentirás la adicción que provoca su sensualidad bueno y dice que es vegano y cruelty free, por supuesto no testeado en animales y yo tengo acá una captura de pantalla de lo que era este perfumito que fue lanzamiento en última campaña y miren al super precio 900 pesos o 8.99 y dice aquí esto es información textual de la página si ustedes se fijan ahí dice inspirada en pink hot crash de victoria's secret siempre fíjense que el catálogo de violeta les dice en general en qué está inspirada la fragancia salvo que sea una colonia que sabemos que también se inspiran en fragancias en ese caso no nos dicen o hay algunos perfumitos que no dicen nada yo creo que porque bueno quizás sean composiciones de la compañía no lo sé bueno todo muy simple un taponcito este frasco yo lo he visto en otras bueno además de que lo vi en su hermanito obviamente después vamos a hacer cuando tenga el sensual red que es el otro hermanito hacemos familia y comparativa pero este frasquito yo ya lo he visto en otras compañías es un frasco bastante genérico está muy bien es lindo porque es chiquitito, es angostito tapón muy sencillo un atomizador muy digno realmente fíjense el de su hermanito es dorado bueno tampoco vamos a empezar a hacer comparativa ahora estábamos hablando de midnight affair este es plateadito bueno y yo este no sé por qué mi imaginación esto es mi imaginación estas son primeras impresiones lo vamos a saber ahora me hacía pensar que este perfumito por el nombre podía oler similar al perfumito midnight fantasy de britney spears pero evidentemente no nos está diciendo que es pink hot crash de victorias secret fragancia que desconozco en lo absoluto vamos a dejar esto por acá vamos a atomizarlo en piel y en cartoncito pink hot crash de victorias secret si les digo que aunque no conozco lo que es la fragancia original de victorias secret en la que se inspira este perfume si conozco otras versiones de violeta de las cuales si conozco su versión original y son muy muy fidedignas muy fidedignas bueno me lo imaginaba distinto es un aroma por lo que recuerden son primeras impresiones puedo estar equivocándome si alguien ya lo tiene si alguien ya experimentó con él esto es solo lo que percibo a primer olfato y es mi experiencia personal lo bueno así como a primer olfato como un aroma muy cremoso muy muy como cremosito voy a tratar de atomizarme bastante bastante floral vamos a repasar sus notas que les parece a ver si vamos viendo si las vamos percibiendo dice entonces midnight affair tiene nota de naranja si para mi tiene un toquecito de una naranja un tantito artificial pero si creo que se llega a identificar ciclamen jazmín muget muget vendría a ser el lirio del agua que creo que si el lirio del agua se siente es eso del toque cremosito que le da a los perfumes como si 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 definitivamente si conocen perfumes que tengan lirio del agua bueno este perfumito tiene esa nota yo me lo imaginaba como un perfume mucho más frutado como más de frutos rojos y no tiene frutos rojos porque ya les digo el aroma y el color y el concepto confunde un poquitito con el de Britney con midnight fantasy este es midnight affair o asunto de medianoche significaría ese título o sea que bueno puede llevar a confusión no se dejen engañar por el color y por el concepto de la botella y de la caja y de la publicidad porque puede llegar a engañar entonces dijimos ylang y palo de rosa con acordes si es dice tener almizcle bueno perdón jazmín ylang ylang eso si es un perfume bastante floral cremoso floral con ese toquecito de vainilla almizclado sí madera y sándalo dice son un desborde de seducción bueno a mí no sé no es un perfume que de primera entrada me enloquezca me gusta más mucho más su hermanito me alegra haber conocido esta versión súper económica y no la de Victoria's Secret que debe Victoria's Secret el secreto de Victoria no debe ser mucho más cara así que me alegro haberlo conocido en esta versión más económica así que si tienen dudas de comprar ese perfume de Victoria's Secret tienen esta versión de Violeta Cosméticos que en general son muy fidedignas están muy bien logradas las versiones las inspiraciones es un perfume rico ahí va cambiando pero sí creo que sobresale mucho le lleva a percibir mucho la nota delirio del agua lo que lo torna un perfumito bastante cremoso a ver si lo huelo puedo oler en el cartón en el cartoncito es bastante diferente por supuesto que a lo que se huele en piel si es un perfume que les podría decir quizás no tan adolescente como su hermanito este se me hace mucho más adolescente este se me hace un poquitito ya para a partir de unos 25 años más o menos quizás requiera que nos gusten un poquitito más una nariz más como yo digo madura que está acostumbrado a oler otras cosas si bien no es un perfume muy complicado es alcoholoso a la salida apenas sale se siente como un poquitito de alcohol es un perfume económico así que no vamos a pedirle mucho más pero luego se apaga y si se le ahí ya está ahí está variando bastante y si se está sintiendo un poquitito más es esa cuestión de una rosa medio cremosita les tienen que gustar si no si ustedes son de los floral frutal y buscan en este perfume un perfume muy muy frutal no es más bien floral cremoso no es un floral cargante ni empalagoso pero huelanlo antes les recomiendo que lo huelan antes no es frutos rojos ni frutos morados atención a no confundirse con estos colores yo me lo imaginaba que iba a ser me hace acordar un poquitito me gusta me gusta me hace acordar un poco al aroma del perfume mystique que yo se los nombré en mi videito de perfumes de color rosa por ese lado es muy lindo es muy agradable no me parece un perfumazo así a primer olfato creo que no lo volvería a comprar vamos a ver qué pasa cuando lo empiece a probar quizás me enamoro y diga ah sí me re enamoró pero creo que a primer olfato no bueno lo estaré probando y estoy muy muy ansioso de probar su otro hermanito que es sensual red y bueno después voy a ir comprando me veo si salen a buen precio y voy a comprar las otras dos coloñitas que terminan de formar la familia si hacemos una comparativa de esta familia de perfumes creo que no tengo mucho más mucho más que decirles a ver vamos a hacer un breve resumen floral algo cremoso quizás de unos 25 años para arriba obviamente que esto es solo una referencia lo puedo usar quien quiera como quiera y donde quiera cuando quiera para lo que quiera a mi se me hace un perfumito algo otoñal ya no tan para el calor creo que me empalagaría un poquitito ese lirio del agua tan notorio en cuanto a la ocasión es algo es como un intermedio no llega a ser completamente informal como una cosita totalmente frutalita y así solo para ponerme después de bañarme pero tampoco llega a ser algo como para vestirnos y demás creo que estaría bien para alguna reunión así como informal en confianza donde queremos por ahí vestirnos y ponernos algún aromita no me huele un perfume tan para la medianoche como dice su nombre sino más bien para la tardecita noche quizás es un perfume que a la mañana no quedaría tan bien eso es cierto y bueno no sé en cuanto esté la duración y demás saben que yo en general no opino porque eso es algo que varía mucho de acuerdo a nuestro tipo de piel a bueno el clima en el que estamos cuántas atomizaciones nos ponemos en fin de eso yo en general no opino si les trato yo siempre en el canal de dar una orientación a que huele la fragancia a que me huele a mí la fragancia así que bueno lo estaré utilizando y viendo porque no me convence como en primera instancia vamos a ver si le sigo dando alguna oportunidad y si no vemos qué destino le damos así que gracias por acompañarme en este videito cuéntenme ustedes qué tal cómo les fue con este lanzamiento si ya lo conocían y nos vemos en un próximo videito quédense en el canal que vienen muchísimos muchísimos tengo un montón de perfumes para mostrarles para hacer reseñas y para compartir con ustedes